de nuevo aquí amigo vengo duro fíjense el día de hoy usted ha tenido una suerte tremenda porque si está viendo este video sepa que este es el video que usted va a tener que ver por lo menos 3 o 4 o 5 veces usted sabe por qué porque aquí le voy a hablar sobre cómo usted hacerse de dinero invirtiendo en la bolsa de valores así de sencillo invirtiendo en la bolsa de valores esto es para que usted haga dinero entonces lo primero que le voy a decir es que yo soy Rafael Ascona inversionista de la bolsa de valores y soy también ejecutivo de ventas inmobiliarias para la República Dominicana o sea si usted quiere comprar una casa un solar o quiere comprar un terreno en República Dominicana usted va a mi Instagram polanco rafael 062 también si desea invertir en la bolsa de valores va a mi Instagram fíjense por qué le digo que tiene suerte de estar viendo este video y por qué a partir de hoy su vida cambia en los tiempos modernos ya hoy ahora right now ya hay más de 5 o 6 millones de personas en Estados Unidos que trabajan desde su casa así como le hablé sentado en una mesa mire sentado en una mesa chequeando sus inversiones sus negocios ya hoy en día hay muchos negocios que son online negocios que usted puede hacer tranquilo en su hogar no tiene que salir a gastar ni pasaje dinero en pasaje guagua bus train o tren o no tiene que irse en un carro usted no tiene que hacer nada de eso hay muchos negocios que se pueden hacer desde la casa y uno de ellos es invertir en la bolsa de valores también hay gente que venden productos de Amazon por vía online o sea todo esto se está dando hoy en día este es el mundo moderno el que tal vez usted no sabía que existía o si lo sabe no lo está haciendo pues déjeme decirle que sí que hay negocios que son muy efectivos y que dejan muy buen dinero y son negocios legales que usted paga sus impuestos o sea usted paga tases no crea usted que que es que oh me saqué la lotería sí se sacó la lotería va a conseguir mucho dinero pero aquí en este negocio se pagan tases porque es un trabajo normal normal como cualquier otro entonces le voy a decir los pasos hoy voy a decirle solamente los pasos que debe dar para comenzar a invertir en la bolsa en la bolsa de valores claro está sin conocimiento no ponga un peso tengo a la disposición un curso online ustedes me contactan por medio de mi instagram ya lo dije por adelantado por medio de mi instagram tienen contacto conmigo y tengo un curso online además ya hoy le voy a decir los primeros pasos que debe dar para comenzar a invertir en la bolsa de valores primer paso debe de tener una cuenta bancaria un banco reconocido no voy a mencionar el nombre porque no quiero promocionar a ningún banco ya usted sabe su banco que le gusta a usted una cuenta bancaria de donde desde donde usted pueda pasar dinero desde su cuenta bancaria hasta la cuenta de la compañía que usted va a elegir para invertir en la bolsa de valores tampoco aquí voy a decir nombre cual compañía porque usted puede elegir la que a usted le guste usted va y elige su compañía le dice bueno me gusta yo tengo tres en mi caso no no es que usted va me ve aquí le voy a enseñar le voy a enseñar porque me gusta mostrar con hechos no me gusta hablar no me gusta decir las cosas y que la gente crea que estoy inventando no 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 es con hechos allá voy mire usted ve esa es una de las compañías en las que yo invierto usted ve me está viendo no soy muy sofisticado en esto de que tal que yo que yo enseño ahí ahí le voy a mostrar otra le voy a mostrar otra espérese aquí voy a ver si la encuentro aquí estoy esta es otra compañía de inversión en la bolsa de valores bien no voy a ponerme a decirle un grupo de tecnicismo para invertir en la bolsa de valores porque usted no necesita que yo comience a decirle que requete Juan que Pedro que Juan que aguacate que mango que yuca no 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 vámonos a lo directo como lo campesino usted su cuenta bancaria se baja a una compañía le voy a decir eh de Play Store aquí usted encuentra todas las compañías en Play Store Play Store en su teléfono usted no tiene que ir si quiere hacerlo en la computadora lo puede hacer también pero usted va a Play Store y ahí usted baja usted va a encontrar un grupete de compañía déjame ver si le encuentro alguna a ver bueno aquí veo varias pero no quiero promocionar eh y usted baja su aplicación que es para es una compañía para invertir en la bolsa de valores y ahí está ya eligió su compañía ahora usted del banco usted ahí en la en la aplicación le piden todos sus datos ese es el primer paso eh para invertir en una bolsa de valores le piden sus datos nombre dirección social recatán recatán todo lo que le van pidiendo son compañías serias usted no tiene que temer no hay que temer bueno ese es el primer paso cuando ya usted le aprueban la compañía le aprueba que ya usted está apto para invertir en la bolsa de valores si usted quiere al principio solamente cuando abra cuando usted abra esa compañía o sea esa aplicación usted solamente deposita 10 dólares o el banco normalmente no deja que usted saque 5 pero 10 dólares 10 dólares usted deposita 10 dólares al principio para para cuando abre la cuenta desde el banco hasta la compañía eso eso es dinero seguro no tiene que preocuparse que se me van a perder ahí no hay ese problema entonces cuando la compañía ya le aprobó usted tiene que entonces depositar desde el banco diferente cantidad de dinero la cantidad que usted quiera si usted quiere para prueba usted puede comenzar con un 200 un 300 un 400 un 500 lo que usted quiera ahora las inversiones en la bolsa de valores si usted quiere ganar buen dinero usted puede comenzar invirtiendo 200 300 dólares pasarlo del banco a la a la aplicación o a la compañía que ya usted va a negociar que usted va a invertir a invertir un investor se llama eso bien pero le voy a ser honesto las grandes ganancias vienen con grandes dinero esto es igual que cualquier negocio no es lo mismo una bodeguita pequeña que un supermercado o sea para ganar usted tiene que invertir bien pero dado ese paso usted puede comenzar con 300 dólares dele dado ese paso entonces usted tiene que elegir fíjense que es realmente la bolsa de valores la bolsa de valores aquí en Nueva York hay la bolsa de valores más grande que hay en el mundo son compañías que se encargan de negociar las acciones de otra compañía o sea son instituciones que se encargan de que una compañía tiene 20 mil o 30 mil acciones que quiere ponerla en el mercado de negocio para que le entre dinero fresco a la compañía para ello poder invertir en algo que necesitan productos insumos lo que sea entonces ellos ponen sus acciones en la institución que se llama bolsa de valores para que para que la bolsa de valores le venda esas acciones al público postor al mejor postor al que quiera comprar esas acciones pero que viene a pasar si usted compró a 10 y vendió a 12 ya usted está ganando usted hizo así en el teléfono ría 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 compré 500 acciones a 20 pesos ¿verdad? 500 acciones a 20 pesos y vienen esas acciones en la bolsa de valores ahorita y suben a 25 denle lápiz 500 acciones ganándose 5 pesos por encima ya lo calculé son 2.500 claro está hay que tener dinero para invertir al principio usted puede comenzar invirtiendo 200 300 y se puede ir ganando bueno me gané 50 dólares hoy me gané 100 mañana mañana y así usted va subiendo pero si usted es un paso tiene la forma de cómo invertir un buen dinero un 10.000 un 5.000 un 7.000 pues déjeme decirle que en par de meses tiene dinero y cuando venga y cuando venga a terminar el año es rico si sabe invertir pero para eso necesito el conocimiento yo le puedo dar ese conocimiento vía online entren a mi instagram y el segundo este este viene siendo el primer paso le estoy aplicando más o menos de cómo los primeros pasos que tiene que dar para ser inversionista en la bolsa de valores luego ustedes me contactan vía instagram y entonces yo le puedo aplicar algunos otros pasos bien suscríbanse al canal suscríbanse al canal mis amigos youtubers no me dejen solo denle like al video y bye 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 bye